En la madrugada de este domingo, tres personas resultaron heridas en la vereda Cienegueta del Corazón del Valle. En la madrugada de este domingo, tres personas que departían al parecer en una reunión familiar fueron atacadas con arma de juego por desconocidos. Los lesionados fueron remitidos a centros asistenciales de Tuluá. Los hechos registrados en la vereda Cienegueta son investigados por la policía del segundo distrito de la Villa de Céspedes.